El ácido hialurónico es conocido por sus efectos de rejuvenecimiento y ha sido muy usado en productos cosméticos, pero también se ha venido usando para tratar el dolor articular a causa de la osteoartrosis, en la llamada terapia de viscosuplementación. Para conocer de qué se trata, tenemos a continuación al traumatólogo Julio Trillo Fossi. El ácido hialurónico es un componente que tiene como propiedad la viscosidad, aumentar la lubricación de la articulación. Al aumentar la lubricación de la articulación, la misma tiende a mejorar su funcionamiento y la función no es tan limitada en el paciente, no provoca dolor. Eso es lo que hacemos o conocemos en la mecánica automotriz. Un vehículo de alta demanda de alta velocidad, un vehículo 4x4 o un vehículo sedán para la ciudad, tienen diferentes indicaciones en cuanto al lubricante que debe usar y tienen diferentes indicaciones en cuanto al sistema de amortiguación que debe utilizar. De esta manera también, en términos de la tecnología en el campo de la medicina, ha sido aplicado el desarrollo de diferentes tipos de ácido hialurónico. ¿Cuánto es el efecto? ¿Cuánto dura esto y cómo debo colocarlo? Como les dije, la colocación va semanalmente en una ampolla a razón de tres dosis, es decir, que el ciclo culmina en tres semanas. Existen algunos casos donde se han visto en la actualidad, por estudios, que con una o dos dosis ya el resultado es bastante óptimo. ¿Cuánto dura el efecto? El efecto dura aproximadamente de seis meses a doce meses según la severidad del caso. ¿Se puede asociar el ácido hialurónico inmediatamente con una analgesia de la articulación, es decir, con la disminución total del dolor? No. El ácido hialurónico comienza su efecto a partir de la tercera cuarta semana, en algunos casos hasta la octava, estamos hablando de dos meses luego de su aplicación. Es por esto que se usan terapias coadyuvantes o combinadas, que sería la asociación de corticoides y anestésicos.